Mi labor aquí es atender a la paciente que viene con un diagnóstico de una quimioterapia. Ayudo a veces a poner una peluca, le doy un abrazo a las pacientes que lo necesitan. Aquí estamos para ayudar a cada paciente y a levantarle el ánimo. Llegué aquí por una prima que sufrió un cáncer de seno e hice una promesa que si ella salía bien, yo le brindaba mi servicio como voluntaria al oncológico. Cuando ellos vienen aquí encuentran este grupo de mujeres que somos generosas aquí con todas. ¡Nosotras luchamos por los pacientes!